¿Cuál es el nombre de tu mamasa, papá? Para la señora Rita Liliana, ¿dónde está la complementada Rita Liliana? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, señora Rita Liliana! ¡Vamos a regolar éxitos para ti, la matanza! ¡Feliz aniversario, Radio Solizar! ¡Eso es Huacabamba, y una Perú! ¡Negos Pizar! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Buenas Jodi! Litos patolitos, un de amor y enamorados Hicimos un vidito en la orilla del río Y pensamos que vendrían los torneadas Que la creciente va a daría tan usada Y se llevara todo lo que más amaba ¡Feliz aniversario, Radio Solizar! ¡Adiós! ¡Adiós, ahí está! ¡Ale, mi amiga, Pensa! ¡Salud! Es triste perder lo que sentí Y gracias al olvido me reforcé Hoy sé que eres feliz en otros brazos Me duele, pero yo no había resignado Como venganza no voy a hacerte daño Dicen por algo, es una raya más a mí Y voy a luchar por tratar de superarme Si tú y las hierbas que han secado el verano Vendrán las lluvias y creceré de nuevo Con la mano arriba, levante el abrazo A la forma, a la forma, a la forma La gente bella de La Matanza La gente hermosa de Morropó La gente Piura Chulucanas La gente tan adorable Kilómetro 80, kilómetro 50 Mi amigo Joel María La gente de Leinas Cuánto te quiero, Morropó Solo porque soy pobre te avergüenzas De tener amor y así conmigo Cada vez que me presentas me niegas Diciendo que soy solo tu niño Quisiera que estés orgullosa Ya lo pegué de tu vida Si piensas así, pues que verás Que no se opacitará Para Omar y Reina La gente de Morropó Para que hay producciones Tierras queridas La gente tú me Sonidos me dices, mi rey Que tus amores en mi reina No duele tanto que ignores su ser Acompletada por el que te has Todos los solteros y las solteras Con las manos a río Eso Sami Producciones Para la familia Mendoza Marlito Perlones Para mi amigo Roberto Mendoza Silvia Benítez Para Panela Torres Alito Torres Ignacio Joana Tuve la Esperanza Fasatino Freddy Zulli No despezo encima de él Por ser pobre nada más Cuando sufras ya tus penas Será tarde ya verás Por ser pobre nada más Cuando sufras ya tus penas Será tarde ya verás No te queda la experiencia Me ves de algo alrededor Cuando buscas la grandeza Te resulta lo peor Yo no soy el del billete Me hace de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño de verdad Yo no soy el del billete Me hace de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño de verdad Yo no soy el del billete Me hace de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño de verdad Yo no soy el del billete Me hace de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño de verdad Julio María Sonido Rosa Iván Ruggerio La familia María Su acosa Ya ven producciones Ya ven producciones Que de Huancavamba Piura Perú Mega Fiesta Guau 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 Guau